Pensarías que el primer error no necesita mencionarse, sin embargo, en realidad es uno de los errores más comunes que cometemos Es no hacer una flexión en su rango completo de movimiento Y la razón es a menudo una falta de conciencia corporal de cómo se siente al rango completo de movimiento Te lo pondré fácil, quieres que tu pecho toque el suelo Baja hasta el suelo en cada repetición Y quieres que esos codos lleguen a extensión completa Sí, hasta que se bloqueen No te preocupes, más tarde te hablaré sobre el bloqueo y por qué es más seguro El punto es bajar por completo hasta que toques el suelo y llevar hasta el bloqueo Se requiere en cada repetición para que sea correcto Para el error número 2 construyamos a partir del número 1 Y simplemente bajar al suelo puede no ser suficiente porque importa qué es lo que baja primero Si solo bajas las caderas así, bueno, tenemos un nombre para ellos Se llaman coj**es de piso El problema es que en realidad no estás logrando un rango completo de movimiento Y ciertamente no estás trabajando tu pecho a través de él O la alternativa es que mantienes tus caderas muy altas Ninguna de estas te dará los resultados que estás buscando cuando haces flexiones Entonces, ¿qué hacer? Intenta encontrar la zona objetivo Y es realmente fácil Es en cualquier lugar por encima de la cintura Hasta algún lugar en la línea superior del pecho Esta es el área que debe tocar el suelo primero Si algo más lo toca, no estás haciendo el ejercicio correctamente Y una de las maneras más fáciles en que podemos asegurarnos de hacerlo Es algo llamado meter y apretar No, Jessy, eso no Hablamos de la pelvis Que entra en una inclinación pélvica posterior hacia abajo y participa así Y una vez que eso sucede, bloqueas el resto de tu cuerpo Entonces estás levantando esa área debajo de la cintura Y estás manteniendo esa zona objetivo directamente en línea Para hacer contacto con el piso primero y hacerlo bien Pero incluso aplicando esas dos correcciones Todavía no estás fuera del peligro Porque el error número 3 es uno donde tu cuello puede traicionarte Porque te puedes romper el cuello con el consejo anterior Y aún hacerlo mal Hablo de estirar el cuello para alcanzar el suelo Y hacemos esto para facilitar el ejercicio Nuestros ojos quieren llegar al piso lo más rápido posible Para hacernos sentir que llegamos al final de la repetición Sin embargo, todo lo que haces es acortar el rango de movimiento en la repetición Suele ir de la mano con esa posición alta de las caderas De la que hablamos en el último punto En vez de eso, mantén el cuello neutral Y deja que la zona objetivo sea tu guía Y nunca más lo harás incorrecto Lo que nos lleva a estos matices de la flexión Donde los detalles importan Y la diferencia entre hacerlo bien y mal Podría sorprenderte Hablamos del ancho de tus manos en el suelo Porque hay un ancho adecuado para ti Y puede ser diferente de lo que es adecuado para otra persona Lo primero es darse cuenta de cuáles son las repercusiones de equivocarse Si tengo las manos demasiado estrechas Puedes ver que mi codo ya no está sobre mi muñeca Y para hacer el ejercicio de manera efectiva y segura Debes asegurarte de que estos permanezcan juntos todo el tiempo Esto se logrará con el ancho adecuado El codo está muy bien por encima de la muñeca Y las articulaciones funcionan correctamente Si voy muy amplio, puedes ver que esa alineación se estropea Y estamos poniendo una tensión innecesaria en las articulaciones Mencioné que es diferente para diferentes personas Es porque las longitudes de los brazos son diferentes Así como los tipos de cuerpo Por lo que requiere algún tipo de personalización Debes hacer esto para encontrar como debería ser el tuyo Te acuestas en el suelo así con los brazos sobre la cabeza Y solo deslizas los brazos hacia abajo Hasta que tus codos estén de 45 a 60 grados Lejos de tus costados En este punto todo lo que tienes que hacer Es deslizar tus manos por debajo de los hombros Y levantar tu cuerpo Esa será la ubicación adecuada para tus manos Y te pondrá en esa posición apilada Y en posición para hacer las mejores flexiones posibles El error número 5 sigue siendo ¿Qué haces con las manos? Porque cómo las giras y las colocas en el suelo También importa No solo qué tan separadas están Y si las giras demasiado hacia adentro Arruinas toda la mecánica de la flexión Lo que sucede cuando las metes demasiado Es que todo lo demás se integra hacia adentro Recuerda que somos una cadena cinética Y cuando giramos mucho hacia adentro Los codos salen demasiado Y mientras los codos salen y se elevan Tendemos a tener algo de estrés adicional en el hombro En forma de estrés por pinzamiento Esto no es bueno cuando intentas hacer una repetición Tras otra de una flexión Lo que debemos hacer es arreglar eso Y es tan simple como rotar las manos hacia afuera Más de lo habitual Puedes apuntar los dedos hacia el frente Digamos a las 12 O alejarlos aún más alrededor de las 2 Lo que va a aumentar la rotación externa Que ocurre en el hombro Dándote un poco más de estabilidad en la articulación Y un poco más de libertad de movimiento de arriba a abajo Algunos pueden ser engañados Por el hecho de que meter las manos En realidad alivia otro problema Que podrías tener con la flexión Hablo del dolor en las muñecas Porque a medida que metemos las manos En realidad se requiere menos extensión Para llegar al fondo de la flexión Porque puedes ver que tener que salir requiere bastante extensión a través de la muñeca Si bien esa podría ser una solución temporal Todavía no evita el hecho de que el hombro comienza a soportar la peor parte de esa posición hacia adentro En cambio si sufres dolor en las muñecas al hacer flexiones Solo toma un par de mancuernas para poner tus muñecas en una posición neutral O ejecutalas desde los puños Lo que también mantendrá esa posición neutral de la muñeca De cualquier forma no cometas el error de buscar un atajo Y la solución más inmediata Que solo va a conducir a problemas a largo plazo Ahora con el posicionamiento de las manos resuelto Tenemos que subir sobre la cadena cinética Y ahora vamos con los hombros Y si estás cometiendo este error Estás arruinando toda la flexión Porque a partir de este punto Si permites que tus hombros se encojan Estás arruinando toda la estabilidad que intentas crear en primer lugar Y sabemos que esa estabilidad es necesaria para una flexión correctamente realizada Tienes que mantener los hombros sin encoger No solo para crear estabilidad en el torso Sino para llevar al pecho a la primera línea de defensa En otras palabras El pecho es el músculo que hará todo el trabajo En lugar de cambiar la carga a donde no la queremos Sobre los hombros Para hacerlo bien asegúrate de hacerlo desde la posición correcta No intentes desencoger los hombros desde la parte inferior Porque lo único que harás será llevar los codos muy cerca de los costados Y en vez de eso Hazlo en la parte superior de la flexión Y desde ahí lleva los hombros hacia abajo Y te aseguro que siempre lo harás bien El error número 7 en realidad se basa en el error número 6 ¿Qué sucede cuando empiezas a moverte? ¿Permites que tus homóplatos te acompañen? ¿O los mantienes donde los tenías en el último consejo? Bueno, muchos te aconsejarán que hagas lo incorrecto Que les permitas doblarse o retraerse a medida que avanzas hacia el fondo de la flexión Y luego protraer al subir Puedes ver cómo se separan en cada repetición a medida que vuelves a la parte alta Esto es incorrecto Esto va a causar muchos problemas al hacer una flexión Lo más importante Va a eliminar la carga de esfuerzo que está haciendo el pecho ¿Recuerdas que dije que tenías que sacar el pecho para que trabaje? Cuando empezamos a protraer los hombros a medida que llegamos a la parte alta Eso es exactamente lo contrario de lo que sucede El pecho va hacia atrás y se hunde Y los hombros van hacia el frente y terminan tomando el control del movimiento No creemos esto cuando queremos desarrollar el pecho En vez de eso, cuando desencoges los hombros Manténlos ahí por el resto del movimiento Manténlos en su lugar Baja Lo cual mantendrá tus hombros hacia atrás Sacará tu pecho Y te permitirá trabajarlo de mejor forma Si realmente quieres asegurarte de que lo haces bien Al llegar a la parte alta Imagina girar tus bíceps hacia adelante Levantándote del suelo Y permitiendo que tus brazos casi giren hacia el frente En el momento que hagas esto bien Te aseguro que se tirará la diferencia Y nunca volverás a hacerlo como lo hacías O como otros tan aconsejado que lo hagas El error número 8 es sutil Pero no menos importante si quieres hacer este ejercicio adecuadamente Si alguna vez has visto a alguien hacer un press de banca Probablemente hayas notado que la barra no se mueve recto de arriba a abajo En cambio, se mueve más en un ángulo De abajo hacia arriba Bajo cerca del pecho Y arriba hacia el cuello A medida que llega a la parte superior del levantamiento Bueno, es el recorrido correcto de una barra En la flexión también hay un recorrido con el cuerpo Y es lo mismo Quieres que tus manos estén relativamente abajo de la línea del pecho En la parte baja de la repetición Y un poco más arriba a medida que llegas a la parte alta Y la forma de lograrlo es alternando nuestro cuerpo en el espacio Ya que nuestras manos obviamente están fijas sobre el piso Y es muy simple Solo te balanceas muy sutilmente en el suelo durante cada repetición A medida que bajas Permite que los dedos de los pies muevan tu cuerpo un poco hacia adelante Y verás que eso pone las manos un poco más abajo en esa línea del pecho Y al regresar Permite que esos dedos de los pies regresen Realineando las manos directamente debajo de los hombros Si lo haces bien no solo se siente mejor sino natural Este es el recorrido que deberías seguir cuando haces tus selecciones Y este pequeño y sutil ajuste es suficiente para asegurarse de hacerlo bien El error número 9 en realidad se relaciona con el primero Que era el rango de movimiento Porque la velocidad es un problema La velocidad en realidad es el enemigo de la buena forma Y puede traicionar cualquier intención de crear un rango completo de movimiento En un esfuerzo por hacer más repeticiones rápidamente Acortarás las repeticiones desde abajo O tal vez incluso desde arriba O si eres el pato mascota de Oregon Los haces ambos El hecho es que aún quieres ese rango completo de movimiento Y usar la velocidad para lograrlo siempre es un problema Mencioné en ese primer punto Que el rango completo de movimiento a través del codo Significa la extensión completa del mismo Y eso es seguro y saludable A menos que agregues velocidad a la ecuación Incluso una puerta que funciona como una bisagra Como tus codos Está diseñada para abrir y cerrar por completo Pero cuando intentas cerrar o abrir esa puerta de golpe Puedes estar invitando algunos problemas No golpees tu articulación en extensión No es necesario Y la mejor manera de lograrlo es simplemente ralentizar la repetición La mejor clave que te puedo dar son 2 segundos hacia abajo Y 2 segundos hacia arriba Esto no solo garantiza que hagas bien el ejercicio Sino que te permite hacer correctamente todas las otras cosas que he mencionado Y eso me lleva al error número 10 Que es uno que realmente me molesta Probablemente el que más me irrita Es cuando hablamos de cómo se programa la flexión Si haces 100 flexiones al día O si alguna vez las intentaste O si te quedas con la misma flexión todo el tiempo Tenemos que hablar Tienen que ver este video Amigos, paren de hacer 100 flexiones al día Les garantizo que encontrarán la manera adecuada de programar el ejercicio Si buscan un programa completo Pueden encontrarlo en atlinexespañol.com Suscríbanse y activen las notificaciones Para no perder su nuevo video cuando lo publiquemos Asegúrense de ver este video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!